hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de entrefogones comenzamos una jornada más de este maravilloso restaurante y bueno antes de empezar quiero pedir perdón por si escucháis un ruido es que estoy con el ventilador porque hace un calor insoportable pero bueno a ver yo estoy a la super espera vale ya está ya está y vaciarse a la espera del crítico aquí está aquí ha llegado a dios mío que ha llegado el crítico vale que ha llegado hay nerviosa a ver mente para trataría tal yaco reventa y sea toda la bienvenida a todo el mundo pero al crítico hay que tenerle en palmitas dar la bienvenida dar la bienvenida venga este que gestionarlo súper bien el señor crítico hola bienvenidísimo o sea usted antes que nadie bueno vale primero el vida porque es una diosa encarnada y en persona bienvenido al señor bienvenido bienvenidos todos madre mía que se me ataca ahí por favor vale y aquí no ponía algo no sé no sé qué tal cómo estáis por favor el crítico era rocío verdad si rocío por favor el crítico en el primer el crítico está loco está loco por favor sienta bien el crítico estoy nerviosa y perdonarse tanto son muchas cosas que estoy con la alergia también bastante mal así que pero quiere sentar al crítico madre mía verás tú si la cosa sale bien con el crítico nos va a dar una compensación económica y con esa compensación si es si es buena pero donde estoy mal estoy por ahí perdidísima del mundo no hay una recomendación por favor rocío senta me aquí el crítico madre mía mira de momento no admito a nadie más vale no voy a admitir a nadie porque es que no me estás sentando al crítico yo quiero que me sientes al crítico después ya vendrá más gente si quieres vale pues con esa compensación económica si las cosas salen bien y nos la da se lanza nuestra carrera como como no sé cómo lo de cómo lo denominó como poseedora como franquiciante 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 por favor siéntame al crítico ay dios me está poniendo de los nervios esta señora pues nada no sientes a nadie nada más empezar te estoy diciendo que estás haciendo bien y mira que acumulación sólo tienes una pareja sentada lo sienta bien 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 dale la mejor mesa es la mejor señor porque se atasca usted mente para acá trabajar esto para poder ver bien todo yo con la pared ya sabéis que me dio un poco esa parte de la mejor la que usted quiere elegir vale no ahora no ahora no quiero saber nada de nadie todo bien por aquí señor quiere madre mía mi intención es a él invitarle invitarle te recomiendo algo quieres no me importa es yo aquí todo para el caballero o cuatro estrellas que quieres yo te tomo nota es para acá para que se tira medio día en el baño si yo no sé qué le pasará no quieres algo no vale y por aquí recomendar plato claro que sí tú 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 a ver señora usted que pues mira una hermana de manzana y como tiene usted pinta de que le gusta probar cosas nuevas y esto mismo no sé bueno eso no espera eso el rollito del bambú ancestral yo creo que le va a gustar donde va señor no se vaya dónde va quiere pasar hay si quiere yo te dejo pasar necesita pasar no lo sé pasa a la cocina o no creo que se está mirando verdad sí 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 que si quieres pasar la cocina yo te desbloqueo la puerta normalmente yo no dejo pasar a nadie pero oye tú quieres algo no vale síntese señor síntese 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 le voy a priorizar su comida pero vamos todo bien estupendo a ver me gustaría saber cómo estás cocinando tú con esmero con esmero ahora mismo aunque tarde un poco más me da igual que tarde más vale por aquí qué tal comprobamos la mesa venga ayer que también le preguntan los otros clientes cómo se sienten y cómo están y vale o dios se ha pedido langosta maría le puedes decir que trabaje como siempre ritmo normal todo bien necesitáis recomendaciones o algo no o o cinco o seis le gusta normalmente parece que le gusta a ella me lo he curado mucho te voy a aprender un postre por si quieres un postre espera espera deja que coma deja que coma hay tú 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 que no te ha dicho nada no ya le he echado ya le he echado ya le he echado te parece bien que quieres no puedo gestionar al crítico sí dígame dígame yo 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 estoy para atenderla atenderlo perdón atenderle festival de las especias pues como que no me interesa ahora mismo vale esto ya está por aquí ya a ver a ver a ver a ver crítica de cinco estrellas yo no suelo usar la palabra genio a la ligera pero este chef es un genio que cuenta con el respaldo de un personal excelente este restaurante me ha presentado platos que jamás hubiera soñado y sabores que ojalá hubiera imaginado pienso hacer mi próxima reserva en él en cuanto llegue a casa oh dios mío come aquí si quieres que tus papi las constativas disfruten como nunca gracias señor yo iba a invitarle de verdad que yo iba a invitarle o sea genial o sea nos ha salido bien hemos ganado esa recompensa maravillosa ha salido todo estupendísimo ay que guay vale ya estoy menos tensa vale ya estoy menos tensa comprueba la mesa y tú que tú que haces aquí de pie pues es muy posible que podamos adquirir el próximo restaurante el becky paradise es algo que a tarea le hace mucha mucha ilusión yo creo que a todos nos hace mucha ilusión cuando estamos emprendiendo algo y no 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 mira yo si quieres te invito a un postre pero no si no he invitado al crítico que es el que quería invitar no a priorizar comida no bueno qué más da me da igual te vas por si te vas a dios eh no quiero saber nada cuando emprendemos algo creo que a todos nos hace mucha ilusión que vaya bien y poder avanzar y cumplir nuestros sueños y oye admitimos ya clientes que se me había olvidado completamente gracias juego no voy a ir al festival de la luz así que venga no sé si vendrá más gente pero esta señora porque me limpia siempre los platos señora no voy a contratarla voy a elogiarle vale ya sé que lo he hecho antes pero le voy a elogiar más porque lo he hecho muy bien con el crítico o sea ha sido una auténtica maravilla perfecto como vamos aquí de que este mundo me gusta vale nos faltan mil mil puntitos yo creo que abriendo el restaurante una vez más que no no quiero vale vente para acá porque viene gente otra vez el crítico otra vez vale está yo diciendo a ver cuando viene a ver cuando viene y ahora viene dos veces seguidas vale pues hola ahora de nuevo le ha gustado parece que sí o sea nos lo ha dicho pero sí sí le ha gustado bastante pase pase por favor pase va acá pero vete al baño hijo vete al baño quién está comiendo aquí no tengo ni idea señora se quiere usted ir a su mesa a comer que no por favor dejar de llamarme bueno es viernes Italia tiene pensado hacer algo bastante importante donde está el crítico se ha ido se ha ido ay que es este no sé quién era el crítico no sé ah no está aquí está aquí está aquí está aquí eh Tania hago pipi el señor crítico nada nada el señor crítico no se sienta me ha dado un pipi y atendamos al crítico como se merece ahora sí que voy a dejar de admitir clientes porque ahora es creo que un buen momento vale ocho y media de la noche mira el niño ahí pues me voy y ya no está abierto vaca besa al baño ¿dónde estoy? vale yo estoy en el yo estoy en el baño estupendo venido por aquí qué pasa queréis priorizar comida pues tampoco es eso dar la bienvenida porque no le has dicho nada ya yo sí pero señor se ha sentado usted usted sí ha sentado se llega a sentar quiero que no makoto kondo se llama el crítico vale y esta también ahora estupendo precizar comida venga venga recomendarle el plato y le vamos a recomendar lo más caro es que me da igual lo que sea claro yo no sé si es vegetariano o no pero bueno no importa ya ha comido usted una langosta con lo cual bien pruebe usted qué le podemos decir que pruebe hombre la trucha venga la trucha y en vez del vino tinto hay un blanco guay guay a ver dónde está este calidad bueno en vez de eso un mar de fuego vas a ver cómo te va a gustar yo te recomiendo eso mi recomendación es esta los ingredientes han salido de la granja esta misma mañana y esa frescura le da un gusto fantástico al plato sí bueno frescura frescura sabes o sea frescura cuando es un pez bueno si es fresco pescadito fresco eso sí vale no espero no volver a echar a nadie porque es que no puedo echar a que la gente paca 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 por favor atiéndeme al crítico por favor atienda al crítico atienda al crítico paca no limpies paca ya limpio yo tu atienda al crítico te lo digo en serio comprobar mesa quieres algo en especial paca atienda al crítico me está poniendo muy nerviosa no paca en serio que tienes ahí al crítico que nos vamos sí sí la gerencia te da toda la cantidad que quieras eh y yo tengo hambre no pasa nada paca por favor claro tampoco le puedo yo decir nada paca paca puedo llamarle no lo puedo llamarlo quiero dejar de fragar eso por dios ay dios me está poniendo muy nerviosa no sé si es que está bugueado o qué pero es que no le atiende o sea no atiende al crítico se la quita a la estrella y todo o sea no entiendo así que yo voy a dar esto por cerrado no lo sé o sea lo siento señor lo lamento pero es que es lo que hay bien tienen gran satisfacción tu solo satisfacción pero venga vale te lo mejoraré no sé o sea ya venía una vez esta es como como que no ha contado no ha dicho que volvería a llamar y tal y ha venido como cliente y ya está vale en las ni media nos vamos a ir a casa si dion está predispuesto podremos hablar con él tranquilamente de frío pues venga a ver si está predispuesto o no porque al ser tan tarde pues llamaremos vale pues ya estamos por casa la verdad que viene cansadita la pobre mía espera cógete algo de comer y te sentas a hablar con él ay pobrecita mía está tensa hola hola cuidado talía tranquila eh tranquila pues pregúntale que tal le ha ido el día su trabajo sus cosas cuéntale lo tuyo di oye pues ha venido un crítico déjate de problemas de ay estoy súper cansada yo he tardado muchísimo por esto porque ha venido el crítico tal y dale las buenas noticias también tener una conversación profunda eso es muy importante mira que cara que cara que cara de ella estáis muy enfada con la vida pero vale mira hoy tenía pensado venir antes pero es que ha venido el crítico ha venido un crítico de restaurantes y madre mía que me ha dado las cinco estrellas me ha dado cinco estrellas lo recomienda muchísimo y luego ha vuelto a la noche ha vuelto pero claro ya él no me ha dicho nada y no sé qué le pasaba pero bueno yo me encargo de lo que he podido pero el caso es que no sé estoy contenta creo que las cosas marchan bastante bien y yo dice sí sí pues me alegro me alegro mucho por ti y supone algo eso de que te haya dado las cinco estrellas eso es lo que va a ir más gente ahí allí a verte hombre a mí no me van a ver dión no van a verme a mí yo no soy famosa van a ir al restaurante porque les ha gustado porque está recomendado y aparte si dan una recompensación económica y creo que voy a poder abrir el segundo restaurante y ahí dice como como vale ahora sí ahora sí y él le está diciendo pero como que un segundo restaurante nunca dijiste nada de un segundo restaurante ya me está costando el poder apoyarte con este que ya me pediste dinero y todavía no me las devuelto y talía dice a ver supuestamente no estamos juntos o sea me dijiste es que te podía pedir ayuda que no pasaba nada al final y solo fue una vez pero bueno yo te lo devolveré tranquilo pero yo el segundo restaurante lo quiero hacer quiero hacer uno que sea especialmente vegano porque hay mucha gente vegana y bueno si en mi restaurante tengo ciertos platos pero prefiero tener uno que sea vegano al 100% y dión pues que no dión no dice que no vuelve a estar con ves ella ha perdido la discusión en la ganador se siente súper feliz vale de que no que no que no que a mí me devuelves el dinero cosa que ella ha dicho sí sí yo te lo devuelvo no te preocupes dice y lo que tú ganes a lo que quieras pero yo no quiero que no aparezcas por casa durante días porque estás ahí jugando a las cocinitas con tus restaurantes y talía dice a ver yo no estoy jugando a nada para mí es algo importante es un sueño cumplir y no quiero que me lo estés pisoteando y dión dice vale tienes razón no te voy a pisar simplemente creo que van a ser muchos gastos pero si dices que lo puedes controlar y que todo va a ir bastante bien perfecto te apoyo vale yo te apoyo sabes que me cuesta porque no veo yo esto de los negocios pero en parte a mí me pasa algo parecido si no hubiera existido alguien que apostara por crear algo yo no tendría este trabajo si alguien no decidiera o hubiera decidido en su momento que quería ser emprendedor yo soy la emprendedora en este caso entiendo que puedas tener miedo pero yo voy a ir con cuidado vale si yo veo que algo no va bien pues yo ya lo dejo lo dejo pasar y bueno dión dice venga vale como tú quieras pero ya sabéis que dión no cambia ese chip tan fácilmente tiene algo en su cabecita vale que por cierto son las cinco de la mañana pero no pasa nada tiene algo en su cabecita dión que le quiere decir a talía pero en parte no se atreve vale pero si se lo vas a decir vale a ver por qué no puedo y no practicar combate nombre no voy a practicar combate puedo contar secreto yo que sé que es lo más parecido que puedo dejéis la partida por favor dios qué susto me he alargado ahí arriba que digo dios mío se me ha colado un tigre en la casa pero no era un tigre no voy a alargar venga ya déjalo dejarlo hablar por favor no hay mejor sensación que la de derrotar al jefe del nivel final cuando taría juega en esta comunión con el universo se puede afirmar si venga así porque no me gustan y bueno que tenemos ya lo de la actualización no dije nada pues está guay vale esto que es así videojuegos vale vale pues dios le dice mira que es que tengo que viajar vale voy a salir en un en unas horas que me voy de viaje vale tengo que irme pues iré a monte como revi o azulán no lo tengo muy claro donde tengo que ir no sé si a los dos sitios o yo un sitio mañana otro no lo sé pero estaré un par de días fuera así que ten cuidado vale yo me preparo y me voy ya así que puedes pues eso que tengas mucho mucho cuidado vale cuida la casa y no te excedas en gastos que no vayas a poder afrontar entendido daría dice que sí que vale que que sí que sí que sí que ya no tiene problema pero que se ve ya de ya porque tenía algo importante que decirle y dice pues mira es que el avión sale a las nueve así que sí me tengo que ir ya entonces talía a pesar de estar súper cansada y de no hacer esto como tenía ya más pensado pues se va a lanzar se va a lanzar a hacer la gran pregunta y dión pues le dice que sí obviamente dice hombre casados más seguridad todavía por supuestísimo pero ya sabemos todos que dión no se va de viaje de trabajo y dice oye antes de irte y te vas contento así te vas contento hijo claro que sí nos dice pero rapidito eh rapidito que me tengo que ir pero ya y eso va a ser así que ñiqui ñiqui rapidito talía tú a dormir y dión pues se va bueno pues a talía ya le han ingresado el dinero vale eran 70.000 simoleones dión qué haces aquí todavía ya se va no ya ya te vas ya veis que ya no está la unidad doméstica vete 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 ya se ha ido vale ya se ha ido a sus viajes de negocio que no se va a ningún viaje de negocio ya lo sabemos todos y a dónde se va por ahí con alguna de las novias vale pero se va muy contento porque dice hey me voy a casar con esta chica que la tengo bien pillada yo para mí así que nada talía está contenta vale porque ve un cambio en él ve más apoyo de su parte de esa mini cosita vale esa duda de mi amiga tendrá razón entonces en vez de dormir quiero que llames a tu amiga dónde está aquí melinda de la que venga y la vamos a preguntar te voy a poner esto mismo para si repita cómoda vamos a preguntarla a preguntarle y decirle oye que dión se ha ido de viajes de negocios hazme el favor de si le ves o lo escuchas vale solo para saber si realmente tienes razón o no no es que tenga su poder anunciar el compromiso por supuesto de hoy que dión y yo nos casamos hola qué tal cómo estás que hoy estás embarazada porque lo pareces no es por nada vale le va a decir mira nos hemos comprometido y tal pero es que se ha ido súper rápido de que tenía un viaje de trabajo sabes que de vez en cuando por los ha hecho no es muy normal pero sí que los sí que los ha hecho entonces pregunta si quieres ser dama de honor por supuesto luego eso no sirve de nada pero porque no hay opción en el juego pero está guay entonces a mí me gustaría si realmente crees que si realmente crees que puede estar engañándome con tu vecina pues que mire sabes si tu vecina también se ha ido de vacaciones ya no 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 mi vecina no se ha ido he hablado con ella y resulta que ya este fin de semana trabaja así que no 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 ella no se va a más que que como sólo somos dos ahí pues está ella y yo estamos solas pues pues ya está no puedo tener esto y todavía le va a preguntar oye y tú no has preguntado acerca de si tiene pareja y que así sí bueno claro hemos hablado de de nuestros amoríos ella sabe que yo pues no estoy con nadie y yo sé que ella está con alguien pero que que vive lejos parece ser que el chico que va a verla vive lejos de aquí de los de los del barrio no 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 esté bastante lejos no sé si me dijo el chico vivía por willow creek o que nació allí y creció en otra parte no lo sé pero vamos que de aquí no es o sea creo que podemos estar tranquilas quizás es sólo alguien que se pareciera es posible y yo me equivocara porque ya sabes que como esa pequeña ocasión en la universidad sí 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 vale entonces tu vecina está aquí no sí sí tú no te preocupes es más este fin de semana ya va a dar una fiesta esta noche va a dar una fiesta y estoy invitada y así sí 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 yo estoy invitada si quieres la pregunta si puedes venir la conoces alerta roja alerta roja pero ya dice pues mira prefiero que no sinceramente no no sé si podré estoy bastante cansada y además tengo que abrir el restaurante luego por la por la tarde noche así que creo que no me va a dar tiempo a pasarme quizás si no termino muy tarde te llamo y tú me dices y si ya estáis pues para iros o o no vale que me linda eres mi linda verdad sí sí pues me linda le va a decir pues que vale sí 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 tú llámame o yo te escribo si la fiesta se acaba lo que sea todo tranquila vale que cualquier cosa pues pues eso nos informamos mutuamente vale y diréis y dios si no se ha ido con la vecina de melinda que sabes quién está una de ellas se habrá ido con esta vecina pues con esta vecina yo os digo yo que tampoco se ha ido no porque hasta también lo ha dicho tengo un que viajar pero a ella a esta le ha dicho igual que a la otra amante a las novias vamos a llamar las novias y la futura esposa vale o las amantes y la novia es que cómo va a ser su mujer pues bueno a las amantes le ha dicho que se tiene que ir a cuidar de sus padres vale que el padre ha tenido un accidente y la madre pues no está al cien por cien vale se complementan pero no está al cien por cien entonces tiene que ir a echar una mano ya que no trabaja y puede pues eso pues va a ayudar y a talía pues le ha dicho pues el viaje de negocios pero bueno de momento nos quedamos así talía duerme un poco arréglate que abrimos el restaurante en unas horitas ya para la tarde noche y a ver si nos da tiempo ir a esa fiesta yo no cuento con ello porque ya sabéis que se nos van las horas en el restaurante volados aparece del crítico con lo cual estoy súper contenta de ello nos han dado la compensación económica que estoy mucho más contenta todavía que talía va a poder tener su segundo restaurante y espero pues que le vaya también bastante bien este no se podemos comprar la recompensa hay casi pero quiero tener esta para poder tener este restaurante abierto sin que ya tenga que estar y poder centrarnos en el becky paradise pero bueno de momento dejamos este episodio por aquí espero que os haya gustado un montón y si es así nos vemos en el próximo vídeo chao chau